El restaurante Ladies or Ladies en Salinas Salinas, Puerto Rico Hermoso lugar, al lado del mar Tiene columpios, tiene muelles Tiene unos callitos Tiene para alquilar de todo aquí Miren que hermoso Así que si ya saben Donde quieren venir a comer El restaurante Ladies En Salinas, Ladies Salinas, Puerto Rico Esto queda en el área Sur de Puerto Rico para los que nos están viendo De los otros países Qué hermoso Oye la cotoja Tiene mucha cotoja La cotoja Así que den el like Compartan el video Los Gilberto en Facebook Los Gilberto en Youtube Puerto Rico sus encantos En Facebook también Gracias por el apoyo que nos están dando Estamos creciendo grande Y rápidamente Suscribirse a este canal No es importante Suscribirse Los dejo con esta hermosa vista Seguimos mi gente Gracias por apoyarme Gracias por ver el video